Comenzamos rápidamente con nuestra compañera Alexandra Amao, tiene información importante porque se activaron tres alertas de búsqueda por parte del grupo especializado de búsqueda inmediata de la Agencia Estatal de Investigaciones. Alexandra, muy buenas tardes, te escuchamos y te vemos. Gracias Yari, muy buenas tardes y a todos los que sintonizan este espacio informativo. Desafortunadamente, en la actualidad se encuentran desaparecidas tres mujeres y como ya lo adelantabas, el grupo especializado de búsqueda inmediata emitió una ficha precisamente para dar con su paradero. Y es que fueron vistas por última vez el pasado sábado 25 de febrero en el centro del municipio de China, Nuevo León. Te puedo informar Yari que mediante una publicación se informó que todas ellas viajaban en una camioneta Pick-Up Chevrolet Silverado de cabina inmedia. La unidad es de modelo 1996 en color verde y trae placas del estado de Texas. Una de las pasajeras es Marina Pérez Ríos, de 48 años, mide unos 55 metros, es de complexión robusta, cabello castaño claro, desmorena clara y ojos en café oscuro. Entre sus señas particulares se informó que tiene una cicatriz por cesárea, así como un lunar arriba de la ceja izquierda. Pero te menciono, Yari, que hay otra de las mujeres, que es Maritza Trinidad Pérez Ríos, de 47 años. Tiene el cabello castaño oscuro rizado, ojos café oscuro y tez morena. Mide unos 55 y es de complexión robusta. En tanto, una de las tres pasajeras que viajaban en esa camioneta es Dora Alicia Cervantes Sainz. Tiene 53 años, el cabello negro y lacio, ojos café oscuro y mide alrededor de unos 60 metros. Es de complexión delgada y también tiene una cicatriz de cesárea. Te informo, Yari, que en ninguno de los casos se indicó el tipo de vestimenta que llevaban al momento de su desaparición. Pero si alguien las ha visto, es muy necesario que se comuniquen para aportar cualquier información a los siguientes teléfonos que a continuación vamos a proporcionar. Uno de ellos es el 81-2020-4411, otro es el 81-1990-3873 y un tercer teléfono es el 81-2033-2656. Ahí están los datos para todos aquellos que quizá tengan alguna pista de dónde pudieran encontrarse esas mujeres. Entonces, definitivamente sus familias están muy desesperadas y claro que vamos a estar colaborando para dar con su paradero lo antes posible, Yari. Traeño a este caso, Alexandra Amado, que nos comentas porque traen una camioneta con placas del estado de Texas y desaparecieron en el municipio de China, Nuevo León. ¿Nos ha informado de dónde proceden estas personas o de dónde radican? Hasta este momento es la única información que ha proporcionado el grupo especializado en búsqueda inmediata. Vamos a ahondar en unos momentos más, quizá tener mayor información sobre si ellas precisamente vivían ahí en la zona cercana al centro del municipio de China, Nuevo León, o bien si fueron de visita, pero mientras tanto es lo que han proporcionado las autoridades en espera de que la ciudadanía pueda colaborar para dar lo más pronto posible con su paradero. Claro que sí, estaremos al pendiente de este caso y lo que también informen las autoridades correspondientes, sobre todo de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Agradecemos tu reporte, Alexandra. Buenas tardes.